Bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo de lo que acabamos de checar, de mapeo entre sistemas de referencia. Va a ser un ejemplo sumamente sencillo, simple y sencillamente vamos a hacer una suma de vectores. Entonces, tenemos el siguiente problema, que nos dice que un punto tiene una posición p de b. Recuerden que nuestro punto de interés, ese punto p, permítanme tantito, ese punto p es este que tenemos acá, ¿no? Entonces, nos están diciendo, tienes este punto, ¿no? Y ese punto tiene una posición p respecto al sistema b, que está justamente dada por el vector posición, que es este que está acá abajo, ¿no? Este, relativa a la trama b. Luego dice, la trama b está trasladada respecto a un sistema fijo a, que es lo que ya vimos. Este de acá es nuestro sistema a y este de acá es nuestro sistema b. Están trasladados, de hecho, recordemos que aquí estaba un origen y acá estaba el otro origen, ¿no? Aquí es importante aclarar algo. Están en traslación pura. O sea, solo se trasladaron, no se rotaron. Traslación pura. Ya después veremos el caso de rotaciones. Y después juntaremos los dos casos. Pero bueno. Y nos pide lo siguiente. El problema nos dice, obtenga la posición del punto p de a, es decir, este mismo punto de interés, pero ahora el superíndice me dice que respecto al sistema a, lo que ya habíamos dicho, relativo al sistema a, si el vector que describe el origen del sistema b respecto al sistema a, se define como esto que está aquí abajo. Entonces, vean, nos están dando la definición de dos cosas. Aquí nos están diciendo, aquí, 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 nos están dando, ya cuánto vale este vector de acá abajo. P de b respecto a, este ya nos están diciendo, mira, ese es tu vector. Y también nos están dando este que ya habíamos dicho. Entonces, tenemos estos dos conocidos. Los dos que tenemos acá son conocidos. Y este azul de aquí es desconocido. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues muy sencillo. Ya habíamos dicho, nada más íbamos a sumar, ¿no? Entonces, habíamos dicho que p, vamos a hacerlo bien. Habíamos dicho que p de a es igual a p de b más la posición de mi origen b respecto a mi sistema a. Y estos dos vectores, yo los conozco. Entonces, esto sería igual. Esto se pone así transpuesto, siempre lo indico. Se ocupa también mucho en los libros ponerlos así transpuestos los vectores. No tiene nada de relevante. Solo es porque partimos de la premisa de que estamos trabajando siempre con vectores columna. A menos que se especifique lo contrario, nuestros vectores son columna. Sin embargo, escribirlos ocupa mucho espacio, por eso los ponen transpuestos, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Esto es un vector columna, este es un vector columna. Acá sí vamos a ponerlos como deben ser, ¿no? Ya sin lo transpuesto. Entonces, tenemos aquí 5, 7 y 2, que es nuestro vector, más 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ahí está, ¿no? Y ya nada más lo sumamos. Y entonces, con eso, p de a sería igual. La suma de vectores de este tipo, como tienen la misma dimensión, es directa, ¿no? Entonces, aquí nos quedaría en el primero, la posición en x es 7, la posición en y es 8 y la posición en z es 5. Aquí está, ¿no? Y terminamos. Entonces, este vector en azul que era desconocido, p de a, vale esto, ¿ok? Y acabamos de conocer la posición de mi punto de interés, que repito, es este de aquí, este punto de interés, ya la conocemos ahora respecto a a, en traslación pura. Muy sencillo el ejemplo. Vamos a seguir con rotaciones y después vamos a juntar ambos conocimientos.